Bueno, desgraciadamente, cuando firmamos, nuestros gobiernos firmaron estos tratados, quizás no nos damos cuenta de que no era solamente se trataba sobre el comercio e intercambio de bienes, ¿verdad? Eso es lo que se piensa, un libre comercio. Pero lo que firmaron era una serie de capítulos que no tenían nada que ver, ¿verdad? Con el comercio en sí, pero los que sí estaban en la mesa negociando, que tenían acceso a los negociadores, eran las grandes empresas multinacionales. Entonces, ellos pusieron normas y provisiones que beneficiaban a ellos, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que pasa es que muchos de los casos demandados ante esos tratados de libre comercio se han tratado no de provisiones o leyes discriminatorias a las empresas extranjeros. Han sido por regulaciones, ¿verdad? Han sido por una nueva regulación de decir que ahora no se puede talar el bosque de tal forma porque se está desforestando o ahora quizás un químico que es peligroso no se debería vender en el país porque ahora sabemos que está causando cáncer en las personas, en los niños. Estos son ejemplos de casos que han sido demandados a través de estos capítulos de inversiones. Entonces, un peligro no solamente son los casos en sí, pero es la amenaza de los casos, ¿verdad? Entonces, muchos países están pensando que, ay, si hago tal cosa, entonces igual voy a tener unas demandas que vienen encima. En el caso de El Salvador, ahora, hay un debate nacional sobre el futuro de la minería metálica en el país. ¿Por qué? Porque es un país con muy poca agua, con una población muy alta y el agua que tiene el 98% está contaminado por la minería del pasado. Entonces, y la manera en que se va a sacar el oro que están buscando en el país es usar mucho cianuro en el agua. Entonces, va a contaminar más. Entonces, hay un debate nacional sobre eso. Bueno, y un debate democrático. Pero ahí esperando, son las empresas estadounidenses y canadienses esperando para ver si cambian el marco regulatorio que ellos esperaban que iban a hacer unas ganancias de sacando los minerales del país, pero si se cambia la manera en que lo pueden hacer o si los detienen o los prorogan por una parte, entonces ellos pueden demandar el país. El Salvador ya ha pagado más de 5 millones de dólares solo en defensa legal contra dos empresas. Entonces, es la amenaza, ¿verdad? Y lo pueden tener como amenaza ahí. Incluso nunca interponer el caso, pero decir, bueno, si ustedes nos vigilan o fiscalizan de una forma, entonces ya saben que podemos en un futuro hacer la demanda. Melinda, y por lo que has evaluado, ¿consideras que el Perú puede enfrentar estas demandas? Entonces, ¿cuánto podemos perder como Estado? Pues es muy difícil saber como un monto de dinero, ¿verdad? Pero ya sabemos que el primer caso es por 800 millones de dólares, ¿verdad? Y lo que hemos visto en otros casos, los tribunales han hecho una indemnización de... Ecuador tiene un fallo en su contra de 1,800 millones de dólares. Solo un caso. Y eso sin el interés que lo van a poner encima. Que puede llegar a 2,500 millones de dólares. Solo un caso. Entonces, podría llegar y tienen la discreción de una indemnización sin límite. No hay ninguna capa, ¿verdad? Entonces, quién sabe, ¿verdad? Podría ser millonarios. Y digo que incluso cuando ganan los países, los gobiernos, han tenido que pagar una defensa legal millonaria también. Porque estos casos duran, creo que un promedio de cuatro años puede ser más. Normalmente, en uno de esos bufetes de derecho en Washington que tiene que contratar para defenderse, ¿verdad? Son 500 mil dólares la hora, ¿verdad? De pagar los abogados. Entonces, puede ser, como dije, El Salvador ya ha pagado más de 5 millones de dólares. Entonces, y tiene que pagar el tribunal también. La mitad del tribunal paga el estado también, ¿verdad? Entonces, son muy costosos. Es una... Si ganas se pierde, eso es mucho costoso. Sí, sí, es muy costoso. Entonces, ya estás, como en el análisis que hemos hecho, más del 90% de la carga de lo que se ha tenido que pagar los contribuyentes a las empresas en los fallos que ya se han publicado, ha sido en el sector extractivo. Y se sabe que aquí en Perú es uno de los recursos naturales que tiene donde haya mucha inversión y donde hay mucho conflicto social, ¿verdad? Alrededor. Entonces, se puede esperar que hubiera más casos de ese tipo. Sí, sí, sí. Sí, entonces, es muy preocupante, ¿verdad? Así es. Pero, entonces, como dije, hay otros países que han diciendo, están decidiendo ahora de que quizás, quizás era un modelo de los 90 cuando ya se pensaba que hay que abrirse y no hay que fiscalizar a los inversionistas extranjeros, etc. Pero no es para el comercio de hoy, ¿verdad? Y los inversionistas responsables no tienen que acudir a ese tipo de tribunal, ¿verdad? Van a respetar las leyes, etc. En los próximos días.